La vacuna soberana, soberana, la cubana, soberana Y así pensaba en seguir robando con la patente Y llegó la soberana pa' salvar a mucha gente Soberana, la cubana, soberana Y aún no vivo cada pueblo a fin de la gente Y pero no la Cristina y Alberto tiró un rojo Soberana, la cubana, soberana A todo el pueblo cubano le abro cariño sincero Porque es un pueblo valiente, amigo y compañero